Tres puntos importantes como local logró la Alianza Petrolera frente al Atlético Willian en el Estadio Daniel Villazapata. Dos por uno fue el marcador que lograron remontar los dirigidos por Juan Cruz Real. Importante triunfo para nosotros, para la afición, para que sigan creyendo en el trabajo que venimos haciendo y bueno, ahora ya hay que dejar esto atrás, empezar a recuperarnos rápido porque tenemos otra final el martes. El primer tiempo este equipo se nos vino a meter atrás y entonces teníamos un planteamiento diferente para lo que pensábamos que ellos iban a hacer, nos cambian el módulo, de pronto nos molotamos un poquito pero habíamos trabajado para revertir eso y bueno, gracias a Dios en la segunda parte se da eso. Era importante ganar en casa hoy para recuperar los puntos que se habían perdido la fecha de atrás. Esperemos de que sigamos creciendo como equipo y poder conseguir buenos resultados. Sabemos de que era un buen rival, sabemos de lo que ha venido haciendo, el desempeño en esta campaña y nosotros con las necesidades de sumar día tres, bueno, esta noche se logró y esperamos seguir sumando. Cristian Flores, anotador del segundo gol del partido, se mostró muy contento con la victoria del equipo aurinegro. Sí, muy importante, yo creo que merecida. Gracias a Dios podemos remontar un partido que se estaba poniendo muy cuesta arriba pero bueno, el equipo trabajó muy bien, se pudo reponer al gol en contra, entonces nos vamos contentos. Una jugada, pues entramos como podíamos, la verdad el balón no esperaba que pasara el primer palo, hubo dos jugadores creo que de ellos que no pudieron sacar el balón, pero bueno, me queda a mí solo el segundo palo y la puedo empujar. Con esta victoria Alianza Petrolera suma 15 puntos y sigue en la pelea por clasificar al grupo de los ocho.